Bueno, buenas a todos, complicado, a veces planificación contra un equipo que ha tenido algunos contrastes, algunos matices diferentes en sus presentaciones, pero siempre va a ser un partido complicado, para ellos va a ser importante hacer una buena presentación contra Zapriza, entonces nosotros estamos claros de que vamos a encontrar un rival herido, un rival complicado, con buenos jugadores, que van a tratar de hacer ellos sus juegos, pero bueno, lo más importante, como siempre digo, es lo que nosotros podamos hacer y realizar en el partido, y me quedo con eso, pero sí entendemos que vamos a encontrar un rival herido. Sí, sí, los rivales cuando, después de un traspié, pues por lo general tratan de buscar una mejora en su siguiente juego, y bueno, el siguiente rival que tienen ellos somos nosotros, así que estamos claros de que va a ser un partido muy complicado, y que el rival está herido, y eso para nosotros es de suma cautela también, entender que ellos van a tratar de venirse encima, a tratar de buscar el juego, y nosotros por ende controlar y hacer lo nuestro, que es lo que a mí más me interesa. No, no, yo siento que Zapriza está haciendo lo que le ha correspondido hasta el día de hoy, y estamos en esa línea, estamos tratando de hacer las cosas bien, sabemos de que los rivales cuentan partido a partido, y eso para nosotros está muy claro, y yo me enfoco solamente en lo que hace el Zapriza, lo que hacen los demás equipos, pues no es de mi inconveniencia, yo no me puedo meter ni opinar en ese aspecto. Sí, David es un jugador que ha sido importante desde mi llegada aquí a la institución, nos ayuda muchísimo, pero bueno, el equipo tiene que adecuarse, también aprender a jugar sin él y sin otros jugadores en su momento, cuando no estén por alguna circunstancia, por alguna razón, no podemos depender de siempre las mismas personas, porque no es conveniente para ninguna institución, y menos para nosotros acá en Zapriza, así que tenemos la obligación de ver cómo podemos llenar ausencias de jugadores por distintas circunstancias, y en eso estamos, así que los que han venido jugando, pues lo están haciendo bien, y esperamos que ellos mantengan su nivel, ¿verdad? Sí, estamos tratando de que ellos, por los temas de rotación y demás, puedan ir dando lo que cada uno de ellos sabe que puede dar en su rol, en su rol colectivo, que es el más importante acá, su rol individual también, ellos tienen su juego, ellos son jugadores importantes, diferentes los tres, diferentes características, así que bueno, estamos tratando de aprovechar al máximo lo que ellos tres nos pueden ofrecer, ¿verdad? Sin dejar de lado también a los jóvenes que no hemos podido darle participación, pero que están ahí también pendientes. Sí, 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 ya hemos venido haciendo la dosificación de casi todos nuestros jugadores, con los tiempos que vienen jugando por partido, si vemos gente muy fatigada, pues hemos tratado, o estamos tomando en cuenta no convocarlos en algunos juegos para sacarle la carga totalmente, poderles dar esa semana larga que requieren ellos, y oxigenar las piernas, ¿verdad? Y las mentes también, que siempre es importante, y nosotros darle rodaje a otros jugadores que también nos tienen que decir que están presentes, que están para aportarles a la institución, y en eso estamos. Sí, sí, vamos a tener un día libre para ellos, tenemos ya casi dos semanas de no poder darles un día libre de descanso, que siempre es bien merecido, y es importantísimo, ¿verdad? para desconectarse un poco de este trajín del fútbol, pero bueno, sí, en esta semana larga sí vamos a tener un día libre, y después trabajaremos previo para el siguiente juego. En lo personal, contento que estén fijándose en nuestros jugadores jóvenes también para la selección, entendemos que ellos sí tienen la personalidad y la capacidad de jugar en esa prisa, esperemos que la tengan también para poder aportar para la selección nacional, que es importantísimo, eso no hay duda alguna, es el equipo de todos y se requieren los mejores jugadores, así que si los convocaron en este momento es porque están haciendo las cosas bien, nos alegra mucho, ¿verdad?, nosotros aquí en la institución, que ellos tengan la posibilidad de demostrarse también con la selección de Costa Rica y que puedan dar todo el fútbol y el potencial que ellos tienen. No, lo de Julian es muy prematuro poder decir algo, estamos todavía con muy pocos días de trabajo, lo estamos valorando, lo estamos viendo bien, sí es un muchacho en muy buenas condiciones, tiene muy buen pie, tiene muy buenos movimientos, es un jugador que, si Dios lo permite, esperemos que en el momento en que esté él al tono físico que queremos pueda aportarnos y ayudarnos en lo que queremos dentro del torneo del juego, pero sí no hay duda que es un buen jugador. ¡Gracias!